Como parte del programa escultórico de arte urbano en Tlaquepaque, la ceramista Gabriela Cantú se presenta como la única mujer que forma parte de este proyecto, con la pieza Alegre Naturaleza, donde además se estrena como escultora. De una familia de artesanos y ceramistas por excelencia, Gabriela se sumerge en el gran formato, que asegura representó un gran reto en su carrera. Sí, fue algo muy muy diferente porque aparte me decían, yo por ejemplo hago más cosas tradicionales o rústicas, por si quieres llamarlo de alguna manera, y pues tenía que hacer algo un poco más moderno, entonces tuve que mezclar un poco lo tradicional que es el azulejo talavera, que aunque es liso es azulejo talavera, con los murales que hago, que son las piezas de los duendes, el duende hilada, y una pieza como esta, que es la del rostro, que nunca había hecho tampoco. Con esta pieza la artista plástica detalla que busca crear unión entre distintos elementos, donde los más importantes son la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, así como los lazos familiares. Habla Gabriela Cantú. Bueno, son varias cosas que yo quiero representar aquí, uno es la familia, porque son recuerdos, por ejemplo, míos de mi familia. La naturaleza, que es cuidar el ambiente, cuidar el lugar donde vivimos, y la fantasía, que es un poco de recordar cuando éramos niños, como pues no veíamos nada malo, éramos muy sinceros, de decir, quieres jugar, pues no, no quiero jugar, o sí quiero jugar, y se acabó, nadie se molestaba. Entonces quise mezclar todo ese tipo de cosas. Alegre Naturaleza necesito más de siete meses para su construcción y tiene una altura de cinco metros. En la parte superior cuenta con una copa de 3.7 metros de diámetro y un peso aproximado de 600 kilos. Para su realización se utilizaron figuras de cerámica con relieve, pintadas, moldeadas y esmaltadas a mano, murales en azulejo, piedra y metal, entre otros materiales. Esta obra se encuentra en el Jardín Hidalgo en Tlaquepaque, en los cruces de la calle Progreso y Francisco y Madero, donde se exhibirá de forma permanente. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Alicia Presa.